Varios charcos de agua se formaron a la mitad del malecón del puerto de progreso debido a las malas condiciones de las regaderas que se instalaron para que los visitantes puedan enjuagarse después del baño en el mar. Además de las malas condiciones de las regaderas, el sistema de desagüe de dicha zona no funciona. Los visitantes que asistieron a las fiestas carnes tolendas se mostraron algo incómodos ante esta situación. El ayuntamiento que encabeza José Cortés Góngora ha dejado pasar este problema que ya ha generado impresiones negativas entre los visitantes que arriban al puerto de progreso. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.